¿Cómo va a solucionar el Gobierno el conflicto de la Estiva? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pascual. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Pascual. El Gobierno tiene como objetivo dar estricto cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre del 2014. Los planteamientos que incorporan sus preguntas resultan contrarios a los criterios de la Comisión Europea. Por tanto, la situación actual requiere una cierta altura de miras en los grupos políticos, ya que no se trata de una voluntad del propio Gobierno, sino de un ejercicio de responsabilidad de todos para alcanzar el cumplimiento por el Reino de España de sus obligaciones con la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Señor Pascual. Señor presidente, señor secretario de Estado, me va a disculpar que le diga que, después de su respuesta, intentando trasladar las responsabilidades a terceros, nosotros nos reiteremos en exigirles responsabilidades a ustedes. No se puede entrar como un elefante en una cacharrería e irse de rositas en un sector como el de la Estiva, en los puertos españoles, que son fundamentales para la economía de nuestro país. Creemos, sinceramente, que su jefe, el señor de la Serna, el señor Yorca, o usted mismo, deberían haber dimitido ya. Y es que es muy difícil poner de acuerdo a tanta gente en un sector como este, a multinacionales como TTI, a las autoridades portuarias, al 100% de los sindicatos. Y han hecho ustedes historia de la ineptitud también, señor Pomar. Han conseguido poner de acuerdo a muchos partidos políticos para tumbarles un decreto, cosa que no sucedía desde 1979. Quite usted eso de su currículum ahora, a ver si puede, como lo que comentaba usted antes. Y, mire, además lo han hecho con bastante bajeza, intentando aprovechar que compañeras de este Congreso de los Diputados estaban destinadas, enviadas por este mismo Congreso, a las Naciones Unidas en la Comisión de Igualdad, intentando a ver si colaba así el decreto, cosa que, por supuesto, no le ha salido. Yo creo, señor Pomar, que, llegado a este punto, ustedes tienen que o bien rectificar, cosa que es de sabios y, por lo tanto, no tengo muchas esperanzas que lo hagan, o bien comenzar a escuchar al sector, pero digo al sector de la estiva. Entonces, hasta ahora han escuchado al señor Vergés, este que le cedía coche su último modelo a su ahora jefe, el señor de la Serna, y con el que usted también se hacía fotos aquí hace no tanto tiempo, con el señor Goveña. Yo no le he visto a usted en fotos recientemente con los estivadores, pero debería escucharles, debería escuchar a ustedes a los estivadores, porque, mire usted, señor Pomar, ustedes saben que es falso que no se pueda establecer la subrogación por ley, porque se lo ha dicho la presidenta de la Comisión de Transporte de la Unión Europea, porque está en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, porque nada de esto dice la sentencia del TJUE, como usted muy bien sabe, porque la estiva está recogida en el reglamento Fleckestein, en el artículo 1.2, y ese reglamento, a su vez, en el artículo 9, incluye la subrogación como un causal que reconoce a los derechos de los trabajadores. Así que solamente le quedan dos opciones, señor Pomar, y al ministerio. La primera es decirnos aquí en qué documento, quién, cómo, cuándo, dónde de la Unión Europea le está prohibiendo el que se incluya en una normativa la subrogación de los derechos laborales de los trabajadores de la activa, o la segunda es, que yo creo que sería la óptima, decirnos la verdad. Y la verdad es que son ustedes los que quieren introducir mecanismos de desregulación en un sector en el que hasta ahora no habían podido entrar, introducir la reforma laboral en los puertos, precarizar los puertos españoles como paso último de su plan de desmantelamiento de los derechos laborales. Díganos ustedes la verdad, porque me temo que deberían empezar a reconocer ya que esto ya no es su cortijo, que los trabajadores defienden sus derechos y que hay grupos parlamentarios que nos vamos a poner y nos vamos a seguir poniendo de su lado para apoyarles en el Congreso de los Diputados. Así que, sin mucha lectura, sin muchos ambajes, dígame usted qué va a hacer para solventar el problema de la activa. ¿Va a incluir usted la subrogación en el decreto en el caso de que se llegue a un acuerdo por parte de patronal y sindicatos? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pascual. Gracias, presidente. La sentencia condena al Reino de España por considerar que el régimen legal en el que se desenvuelve el servicio portuario de manipulación de mercancías contraviene el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión sobre Libertad de Establecimiento. Y esto es así porque impone a las empresas que deseen desarrollar la actividad las siguientes obligaciones. En primer lugar, participar en el capital de una sociedad anónima de gestión de estiradores portuarios, las SAGEPS, y, en segundo lugar, contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición de dicha sociedad anónima y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente. La vuelta a las sociedades mixtas, que figura en la pregunta que usted formula y a las que alude el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, no resolvería el problema de incumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Seguiría conculcando el principio de la libre contratación para las empresas estibadoras, ya que deberían seguir participando, como hasta ahora, en el capital social de estas sociedades y vendrían obligadas a contratar exclusivamente a sus trabajadores. Por otro lado, la Comisión Europea ha fijado por escrito su criterio contrario a cualquier registro de trabajadores de la estiva por resultar incompatible con la reiterada sentencia, que, como usted sabe, consagró a estos efectos el principio de libertad de contratación de las empresas. Y en cuanto a la preocupación que se manifiesta por el posible incumplimiento del convenio de la OIT, conviene significar que el mismo pretende la protección de los trabajadores, que resulta ampliamente cubierto por la legislación española y, concretamente, por el Estatuto de los Trabajadores. Lo que ahora corresponde es entender que estamos ante la no ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que esto supone no solo el incumplimiento por primera vez del Reino de España del Tratado de la Unión Europea, sino una sanción económica muy importante que, de materializarse, vamos a tener que pagar todos los españoles. Por eso, el Gobierno ha ejercido la responsabilidad que le correspondía para tratar de poner fin a una situación de monopolio que es contraria a las normas comunitarias, intentando modificar la legislación nacional en el sentido exigido por el derecho comunitario. Deseamos que la reforma legal de la estiva cuente con el consenso de los agentes sociales y empresariales, siempre que con ella se cumpla estrictamente el contenido de la sentencia a la luz de los criterios de la Comisión Europea. En estos momentos estamos prestando especial atención a los avances en la negociación colectiva en los aspectos de continuidad y estabilidad de todo el empleo portuario y, simultáneamente, en la mejora de la competitividad y la productividad de nuestros puertos a la espera de que se alcance un acuerdo. Pero, en cualquier caso, la no aprobación de una nueva regulación de la estiva no es una alternativa a considerar. España no puede obviar el cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea porque somos un miembro serio y razonable. El Gobierno va a seguir trabajando para hacer cumplir la sentencia de 11 de diciembre de 2014.